La recaudación de febrero de 2013 llegó a 60.888 millones. Este monto es casi un 29%, 28,8, mayor a lo obtenido al mismo mes del año pasado. Nosotros siempre miramos también el acumulado, y el acumulado a febrero del 2013 fueron 126.570,5, que es un 26,4 superior a lo obtenido en el 2012. Por lo cual están viendo ustedes una mejor referencia a febrero y que hace a este promedio de enero-febrero. La recaudación de los tributos nacionales crece fundamentalmente impulsada por la dinámica de la actividad económica. El consumo interno, el aumento de los salarios registrados y también, como es lógico, por la política recaudatoria que lleva adelante AFIP. Se destacan en el mes la variación de la recaudación en los impuestos referidos al IVA, ganancias, los aportes y contribuciones a la seguridad social. El IVA registró un aumento del 32,8, que es consecuencia de un incremento de la actividad económica y del consumo interno. El IVA junto al impuesto a los créditos y débitos bancarios representan un 39% del aumento del aumento de la recaudación de febrero. El impuesto a las ganancias mostró un incremento nada menos del 44,2%, debido a los mayores pagos, tanto en conceptos de retenciones como de anticipos de las sociedades. La recaudación por aportes y contribuciones de la seguridad social se elevó a un 30,6% como producto de la suba de las remuneraciones del sistema. Derechos de importación y otros, creció un 57,4%, 1.674 millones de pesos. Ganancias al 44,2% de crecimiento interanual, resultado muy efectivo tanto de gestión como de control. Impuesto al valor agregado, 32,8%, unos 18.235 millones de pesos. Seguridad social, 30,6, 16.266 millones de pesos. Débitos y créditos con una muy buena performance, un crecimiento del 24,6%, 3.999 millones de pesos. Un millón más y estábamos en los 4.000 millones de pesos. Dato saliente, fue un mes muy corto, de muy pocos días hábiles. El mes de febrero es un mes particular, generalmente no es el de mejores crecimientos, pero indudablemente este es uno de los mejores febreros de los últimos años, con un comportamiento excelente en la recaudación.